Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo de Overwatch. Como sabréis, el 2 de agosto metieron un evento con el que añadieron nuevo contenido, como iconos de jugador, grafitis, aspectos, frases, poses de historia, partidas destacadas e incluso una nueva trifulca, que es Lucio Ball. Y esto se debe a los juegos de verano, que es el evento que he comentado, y durará desde el día 2 de agosto hasta el 22 de agosto. Me imagino yo que hará referencia a los Juegos Olímpicos de Brasil. Para conseguir este contenido lo podremos encontrar en las cajas de botín de los juegos de verano, que se podrán obtener durante lo que dura el evento, es desde el 2 de agosto hasta el 22. En estas cajas podemos conseguir contenido que ya había antes, y también tenemos una probabilidad de conseguir contenido de los juegos de verano. Y como me imagino que sabréis, las cajas se conseguirán como las anteriores, es decir, subiendo el nivel o comprándolas. Y ahora vamos a ver lo nuevo que han incorporado. De iconos de jugador tenemos el de Juegos de Verano 2016 y las banderas de los países. Y de grafitis tenemos uno común, que es los Juegos de Verano 2016. Con común me refiero a que todos los héroes podamos usarlo. Ahora vamos a ver el contenido nuevo que tiene cada héroe. Quiere decir que cada héroe va a tener sí o sí un nuevo icono de jugador, graffiti y frase. Y algunos pueden que tenga aspecto, gesto, pose de victoria o partida destacada. En este caso Ana solamente tiene el icono de jugador y graffiti y su frase. Y como podemos ver en su deporte es el tiro, cosa bastante obvia ya que es una francotiradora. Y su frase es, aprende de tus errores. Bastión, según su icono de jugador y graffiti, se dedica al boxeo. La verdad es que es un deporte que no me hubiese imaginado para él y me ha hecho bastante gracia. Y su frase es, ¡qué emoción! También tiene un gesto nuevo. D.Va parece que se dedica al ciclismo. Me ha parecido curioso que se dedique a ese deporte. Y su frase es, ¡soy la número uno! ¡Soy la número uno! Tiene un nuevo aspecto. Genji se dedica al esgrimo. Y su frase es, esperaba algo más arduo. Esperaba algo más arduo. También tiene un aspecto nuevo. Hanzo se dedica a tiro con arco. Algo bastante fácil de predecir. Su frase es, ignora toda distracción. Ignora toda distracción. Junkrat se dedica al tenis. Y su frase es, le doy un 10. ¿Qué le doy un 10? Y tiene una jugada destacada. Lucio se dedica al fútbol. Y tiene bastantes cosas nuevas. Su frase es, seremos campeones. Seremos campeones. Tiene dos nuevos aspectos. Y uno de ellos es este. Y este es el segundo. También tiene un gesto. Y una jugada destacada. Y una jugada destacada. Macri se dedica a jinete. Y su frase es, no me entusiasma a perder. No me entusiasma a perder. Tiene una apariencia nueva. Meir se dedica al tenis de mesa. Y su frase es, superar todos los obstáculos. Superar todos los obstáculos. Tiene una nueva pose. Mersi se dedica al badminton. Y su frase es, coser y cantar. Coser y cantar. También tiene una apariencia. Farah se dedica al baloncesto. Y me parece muy mal que no se haya cambiado de ropa. Porque la mayoría de héroes suele tener una ropa más casual. Para hacer un deporte. Sin embargo, Farah es uno de esos héroes que no le han cambiado la ropa. Bueno, su frase es, estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. Y tiene una pose de victoria. Reeper se dedica a la BMX. Y su frase es, esto está bajo control. Esto está bajo control. Tiene una pose de victoria. Reinhardt se dedica a la lucha libre. Y su frase es, 100% potencia alemana. 100% potencia alemana. Roderick se dedica a salto. Parece ser saltar en la piscina. Y su frase es, lo que es mío, es mío. Lo que es mío, es mío. Tiene también una pose de victoria nueva. Soldado 76, parece que se dedica en su tiempo libre al golf. Su frase es, ¿quieres una medalla? ¿Quieres una medalla? También tiene una pose de victoria. Simetra se dedica a la gimnasia rítmica, por lo que parece. Y su frase es, trabajo duro y dedicación. El trabajo duro y la dedicación compensan. Y tiene un gesto. Torbjons se dedica al water polo. Y me parece muy gracioso su graffiti. Y su frase es, lo puedo hacer aún mejor. Ja, ja, lo puedo hacer aún mejor. Tiene un nuevo aspecto. Tracer se dedica al atletismo. Y su frase es, muerde el polvo. Muerde el polvo. Tiene dos aspectos nuevos. Primero es este. Y este es el segundo. También tiene una jugada destacada. Widowmaker se dedica a la gimnasia. No sé qué tipo de gimnasia. Y su frase es, yo nunca fallo. Yo nunca fallo. Tiene un nuevo aspecto. Y una pose de victoria. Winston se dedica al voleibol. Me gusta mucho su graffiti también. Y su frase es, se acabaron los juegos. Se acabaron los juegos. Tiene también una pose de victoria. Sariah se dedica al levantamiento de peces. Y su frase es, sin dolor no hay victoria. Sin dolor no hay victoria. Tiene dos nuevos aspectos. Este es el primero. Este es el primero. Y este es el segundo. Y por último tenemos a Zenyata. Que se dedica al taekwondo. También me gusta su graffiti. Y su frase es, siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. También tiene una pose de victoria. Ya solo nos falta ver la nueva trifulca. Que es Lucio Ball. Es como una especie de minijuego de Lucio. Que consiste en usar sus habilidades para jugar a fútbol. El juego consiste en dos equipos. Cada uno va a tener tres jugadores. Se supone que uno debe ser el portero. Y los otros dos debería ser defensa y ataque. Aunque luego cada uno hace lo que quiere. El minijuego dura unos cuatro minutos. Pero si quedáis empate. Ahí tenéis tiempo extra infinito. Hasta que uno meta un gol y así desempatáis. Bien, vamos a hablar de las habilidades de Lucio. Si hacemos clic izquierdo. Le vamos a meter un golpe al balón. Por lo que lo que va a hacer es desplazar el balón. Si hacemos clic derecho. Si hacemos clic derecho. Esto hace que el balón se haga impulsado. Hacia adelante o hacia donde tú estés mirando. Y esta habilidad. Si la usamos contra una persona. Lo que hacemos es que. Como que la repelemos. Es decir. Como que la alejas de ti. En este caso. Shift. La tecla Shift o Majus. No sirve de nada. Ya que aquí no podemos cambiar. Entre curar o velocidad. Si el meter hemos activado lo de velocidad. Y si usamos la E. Que es cuando potencias tu habilidad. De curar o de velocidad. Pues en este caso. Potencia velocidad. Y. A diferencia de las partidas normales. No es para todo el grupo. Sino que solo te vas a dar velocidad para ti. Y por último queda la Ulti. La Ulti. En este juego. Consiste. Y cuando tú la usas. El balón va ahí. Hacia ti. De hecho. En las partidas. La gente suele poner. Detrás de la portería. Detrás de la portería. Rival. Para. Usar la Ulti. Y si tienes suerte. El balón va hacia ti. Y mete el gol. Y ahora os voy a hablar del campo. Bien. Como veréis. Hay zonas amarillas. A lo largo del campo. Pues si tú saltas en ellas. Vas a saltar muchísimo más. De lo normal. Y si. Patinamos. Por las paredes. Vamos a correr mucho más. Que si. Estuviesemos andando por el campo. Y eso es todo. Creo que no me dejo nada más. Espero que os haya gustado. Y os haya servido de utilidad. Por si queríais saber. De qué consistía este evento. Y hasta el próximo vídeo.